¿Pero qué te parece si hablamos de la figura, de la figura del hombre que se llevó a todas las portadas? Así es, bueno, escuchemos a José Rivera y esta noche de ensueño, consagratoria que tuvo en el debut de universitario en Copa Libertadores y luego reflexionamos. Solo pensé que era un sueño, que iba a abrir los ojos y de repente todo iba a desaparecer, pero mi compañero me decía, o sea, levántate que no es un sueño, es realidad, me decía. Porque era falta, abierto está Pérez Guedes, aquí se viene Pérez Guedes, por adentro Flores también Rivera, a empatar lo universitario en el centro. Gol, 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 ahora sí. Gol. Sí, es una noche soñada que el jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles. Creo que es algo muy bonito de mi carrera que me está pasando. Cuando Sara voy a manejar, corto ahora, ya viene Jairo Concha que entrega, atención, le queda el rebote, el toque, viene Rivera, el toque atrás lo tiene Rivera. Gol, 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 gol. Gol. Yo me imagino que deben de estar bailando en mi casa. Deben de estar en fiesta en mi casa. ¿Por qué deben de estar bailando? La cumbia, mi papá, mi papá ahorita justo acabo de ver un video y él está viajando porque es transportista y justo me mandó un video que estaba escuchando música. Cuando viajamos con él en su carro siempre escuchamos esas músicas y me mandó feliz, feliz por mí y me imagino que está llorando en la ruta. Con los goles de José, el Tunche Rivera, universitario, debutó con triunfo en la Copa Libertadores. Estreno por todo lo alto y que entusiasma al pueblo, creo, en el año de su centenario. Con todo su cariño que me hacen llegar sus palabras cuando me ve la gente, cuando estoy afuera, me comienzan a gritar, comienzan a dar palabras de aliento, me aplauden. Y eso es muy bonito para mí, eso significa un montón y hace que quiera seguir trabajando más aún todavía. Fabián Busto se veía obligado a realizar cambios en su habitual once, debido a las suspensiones que arrastraban cuatro de sus futbolistas de la Copa Sudamericana 2023. Entre ellos, Alex Valera, en su reemplazo, y por encima de Diego Dorregaray, elegir a José Rivera, quien ante LDU debutaba como titular en la presente campaña. Antes, solo fue usado como pieza de recambio, y cada vez que ingresaba era fundamental, como sucedió en la fecha dos, donde los cremas se imponían por la mínima, Atlético Grau, con anotación del Tunche. Dos jornadas después, Rivera ingresaba en el complemento frente a Melgar, bastándole doce minutos para dejar su rúbrica en el marcador. En el Cusco y ante Garcilaso, la historia se repetía, la U perdía ante los locales, y Rivera se encargaba de mantener el invicto de universitario. Grandes performances, que le valieron ser parte de la primera convocatoria de Jorge Fosati, en la selección peruana. La selección es lo más bonito que un jugador puede pisar, no quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí, quiero que el profesor me vuelva a tomar en cuenta, y para eso solo me queda trabajar y demostrar en campo mi trabajo. Y donde se mantuvo por cuatro temporadas. Luego defendió las sedas de Cusco FC, y también de Carlos Manucci. Tránsito previo en clubes de provincia, para anclar en universitario. Llegando en el año 2023, y siendo parte de esa campaña histórica, que vino con la estrella 27. Tras ese recuento, llegamos al sol de nuestros días, donde encontramos a José Rivera en su prime de rendimiento, ostentando el segundo mejor promedio de gol de nuestro balompié. Hecho, comprobado, en el estreno de universitario en la Libertadores, y donde fue la gran figura de la noche. Perfecto, me recuento de lo que fue la figura de la noche, José Rivera, chico bastante humilde, me gustó eso que hablaba de su padre, de hecho, cada vez que puede, viaja hasta Terapoto para ver a la familia. El que es bastante humilde también, es Julio Travesaño, porque tengo que decirlo, el día domingo estábamos en el programa Todo Fútbol, y uno creía, bueno, uno no, yo y todo el panel creíamos que conocíamos el pensamiento de Fabián Bustos. Y estábamos equivocados, y se lo dio esta cámara, ¿por qué nos equivocábamos? Porque creíamos que como José Rivera no había sido titular en toda la campaña, no lo iban a poner en el estreno de universitario. Pero el fútbol es de momentos. ¿Y qué dijo Julio Travesaño? Que flores con José Rivera iba a hacer. Era la dupla, quería, tenía esta intuición de verlos juntos, y al final, es cierto, el fútbol es de momentos, el que los tiene de día a día es Fabián Bustos, y apeló a eso. Y es más, nosotros recurríamos a las declaraciones de Jorge Fosati, ¿te acuerdas? Entraba bien José Rivera, y bueno, el antecedente estaba puesto de que obviamente era más utilizado como un revulsivo, y de hecho, el día de ayer fue el primer partido en el que fue debutante de titular José Rivera.